Son las seis de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Siete y treinta estaremos hablando de política, la sesión, la clave política para ver cómo avanzan las campañas, quiénes ya tienen avales, quiénes no, y se está moviendo la política en el departamento de Arauca. Seis cuarenta y cuatro, y siguiendo con más información, a través de la agenda informativa, pues también conocimos el pronunciamiento de la presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Alexa Crife, pues hablando y rechazando el secuestro de esta mujer. Ella dice, sobre todo, hay que ver más allá del uniforme, en estos momentos no nos interesa el uniforme que ella aporta durante, cuando está trabajando durante su servicio. No, hay que ver que es una madre de familia, hay que ver que es una esposa, hay que ver que es una hija, hay que ver que tiene familia, y lo más que preocupa es que está secuestrada con sus dos hijos menores de edad. Desde la Asamblea Departamental y sobre todo que ella también encabeza la Comisión de la Mujer, le exige a este grupo al margen de la ley que liberen lo antes posible a esta mujer con sus dos hijos y que ella debe regresar nuevamente a su hogar, a su origen, que el gran error que cometió ella fue haber viajado por tierra en el departamento de Arauca, que ella estaba de civil, que ella venía con sus dos pequeños en su propio carro y que la verdad que no hay que ver uniforme, hay que ver qué hay más allá del uniforme que ella porta cuando está en servicio y que es una mujer y hay que respetarle todos sus derechos. Alexa Crife, presidenta de la Asamblea Departamental, se pronunció sobre el secuestro de la suboficial del ejército y de sus dos pequeños. Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad del departamento de Arauca y a toda la comunidad del país que nos ve a través de todas las redes sociales y los medios de comunicación, pues son unos hechos muy lamentables, realmente como presidenta de la Asamblea Departamental y como diputada y que hago parte de la Comisión Legal de la Mujer de la Asamblea Departamental, pues rechazamos todo tipo de violencia y acto que vaya en contra de los seres humanos en el departamento de Arauca, no solamente por la suboficial, sino por todos los actos que ha vivido Arauca. Arauca en este momento reclama la paz y hacemos un llamado al gobierno nacional para que escuche el clamor de Arauca y que se sienten en esos diálogos tan anhelados que todo el pueblo de Arauca requiere y necesitamos que el gobierno nacional realmente nos muestre, nos demuestra de que realmente quiere que en Arauca exista la paz. Realmente rechazamos y pedimos a los actores del conflicto le respeten la vida a esta mujer y a estos niños que presuntamente fueron retenidos. Realmente quitándoles su uniforme es una mujer, es una mujer que vela por unos hijos, es una mujer que tiene una familia y que finalmente somos todos seres humanos y valemos igual. En este caso muchas mujeres en el departamento de Arauca también han sufrido la violencia de muchas situaciones que se han presentado y que ha sido de conocimiento público y que pues hacemos un llamado para que obremos de una manera concisa y de un llamado a los araucanos porque a veces también nuestra propia boca, nuestra propia lengua está generando tanto daño en nosotros mismos los araucanos y esto es un llamado a la conciencia. Hoy es esta mujer con sus hijos, mañana no sabemos que pueda pasar. Este es un pronunciamiento desde la Asamblea Departamental con el ánimo de pedirle más al gobierno nacional que nos escuche a los araucanos y que haga presencia en esa tan anhelada paz total que nos han vendido y que nos han ofrecido para todo el país. Familiares de la Sargento están en estos momentos haciendo el llamado que se les respete la vida, que regrese a la libertad de ellos y a los menores. Sí, claro, y nosotros también es como autoridades departamentales solicitamos a los autores del conflicto respeten la vida de ellos y de los niños, pero también hacemos un llamado a las instituciones como es la Cruz Roja Internacional, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y las demás entidades para que actúen de manera eficiente, no solamente con ellas, sino tal vez con otros retenidos que existen en el departamento de Arauca. Entonces, esto es muy importante para todos los araucanos. ¿Qué queremos los araucanos? Paz. Los araucanos solo anhelamos la paz en este departamento y le exigimos al gobierno nacional cumpla con esa paz total que tanto nos ha prometido. ¿Es el segundo hecho en menos de un mes que se registra con un informado de la fuerza militar, en este caso mujeres? Sí, en el mes pasado también tuvimos el caso de otra mujer y creo que era la esposa de uno de los uniformados, de un militar, pero vuelvo y repito, quitémosle el uniforme a estas personas y vayamos más al ser humano, más a estos niños. Tengo entendido que hay uno de los niños que sufre de autismo, es un niño que debe tener un tratamiento especial, supongo yo que lo deben tener en un tratamiento especial, por eso hacemos un llamado del respeto, todo el valor de la vida de esta mujer y de estos niños a los actores del conflicto que la tengan en su poder. Y unido a este secuestro, Presidenta, también se registra el de un araucano, el gran cisnero, desde el pasado 20 de junio. Sí, por eso también digo que ojalá sea este el momento para que el mismo gobierno nacional tome cartas en el asunto y nos ayude a los araucanos. Arauca exige paz y dentro de esa paz exige que todos los araucanos estemos libres, que podamos transitar libres por nuestras vías, que podamos estar libres en nuestras casas y también en nuestros predios. Hay familias araucanas que están sufriendo también esta situación, que es una situación muy compleja, muy difícil, pero desde que el gobierno nacional no escuche el clamor de los araucanos, para nosotros va a ser muy difícil. Y también decirle a los actores del conflicto que es el momento también que busquemos esos espacios de diálogo. Dialogando podemos hacer grandes cosas, ya es el momento que Arauca crezca y se desarrolle, como tanto lo hemos anhelado todos los habitantes de este hermoso departamento, que tenemos tantas riquezas por mostrar, pero que a veces con hechos como esto, pues empañan todas esas grandes oportunidades que tenemos. Se conoció un comunicado donde el ELN manifiesta que tendrá cese al juego bilateral a partir del 6 de julio. Los últimos hechos relacionados en las últimas horas, pues muestran todo lo contrario y se ha realizado más el orden público. Sí, por eso es que estamos haciendo un llamado precisamente al gobierno nacional para que verifiquen esta situación. Pues desafortunadamente el día de ayer también tuvimos unos hechos en el municipio de Tame, que pues obviamente exigimos a las autoridades, la comunidad del municipio de Tame está reclamando en este momento que hacen presencia de unos artefactos posiblemente explosivos y que están pidiendo la presencia de la autoridad para que la comunidad pues pueda retomar a sus casas y a sus negocios, que generalmente en este sitio hay un establecimiento de comercio. Esperemos que el gobierno nacional se pronuncie frente a este tipo, pero más que se haga un pronunciamiento es que generemos estos espacios y que de verdad nos muestren a los araucanos que nos quieren ayudar con la paz que tanto anhelamos. Ahí estaba Alex Aquirife, presidenta de la Asamblea Departamental, pues dando a conocer el pronunciamiento por parte de la Asamblea Departamental de Arauca sobre este secuestro que se presentó en el departamento de Arauca.